Mi nombre es Antonio Lara, soy artista visual y estoy exponiendo la muestra de mestizo en la Galería de Arte Homero Martínez Salas. Decidí estudiar licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Católica de Temuco, en la Araucanía. Ahí ya definitivamente se cuajó mi interés por las artes visuales en general y exponer como una idea, una visión sobre las cosas a través de lo plástico visual. El cuerpo de obra mestizo, bueno, yo lo titulo en primera instancia como pintura experimental. Trata sobre esgrafiado, sobre PVC. El esgrafiado básicamente tiene que ver con el raspar una superficie y dejar expuesto lo que está más abajo. Es una técnica que proviene del diseño y como ya dije, consiste en raspar. El PVC es un plástico que se puede encontrar botado en la calle este material es robado de la calle como un acto político y sobre este se ejecutan las pinturas. Mestizo a nivel conceptual trata sobre la llegada del Español a América y el entrecruce con los pueblos originarios. Desde cuando llega el Español a América, desde el siglo XV hasta la actualidad, siglo XXI, donde nos encontramos con saqueo, con mixtura, con el paisaje de América, sincretismo cultural y otros elementos que implica la mezcla. Por eso el título mestizo.